Este mensaje es para ti, que eres empleado público y que como todo venezolano quieres un cambio profundo a la crisis terrible que vive nuestro país y que como todo venezolano quieres un futuro de superación, de esperanza, de desarrollo, de oportunidades para ti, para tus hijos y para tu familia. Maduro y su régimen pretende ahora pagar los platos rotos contigo culpando a los empleados públicos de su corrupción y de todo este entramado burocrático comunista que pretende implantar en nuestro país. Así como culparon a los venezolanos de la frontera de la escasez y a los boneros y a los consumidores de la inflación, pues ahora pretenden culpar a los trabajadores del Estado de la burocracia y de la corrupción. Pero tú sabes que nos merecemos un futuro distinto, con justicia, en lo cual todos los empleados públicos estén al servicio de los ciudadanos y no de una rosca que está allí para controlarte, que te amenaza, que te humilla y que pretende conservar el poder para su beneficio. Por eso estos son los ingredientes de la receta. El primero es fortaleza. Fortaleza en tus valores, en tu dignidad, para defender tus derechos, para no permitir que te obliguen a vestirte de un color, a sapear un compañero, a donar un día de sueldo o a que invadan tu intimidad, tu correo, tu celular. El segundo ingrediente es convicción en la defensa de tu proyecto de vida y el de tu familia. No hay ningún proyecto político que pueda estar por encima de él. Y tú sabes muy bien que los venezolanos tenemos la superación en nuestra sangre. El tercer componente, el ingrediente, es la inteligencia. Porque tú sabes cuál es la verdad. No les creas. No les creas. Porque los culpables de este fracaso son ellos. No eres tú. Y cuando te digan que un cambio va a representar daño o persecución en tu contra, tú sabes que eso es mentira. Venezuela entera sabe quiénes son los culpables. Quiénes son los que han creado tanto daño y se han beneficiado de esta situación. Por eso es la hora de luchar. Somos una enorme mayoría. Y por eso hoy te decimos que confiamos en ti y que te levantes. Porque vamos a lograrlo.